Vamos a seguirle en Santo Tomé con Nacho. Atención adelante, Bruno. Sí, exactamente. En esta parte de la historia, estamos en la puerta del sanatorio Santa Fe, va a salir luego de dos meses Mingo. Mingo de Leagustina, este hombre de 70 años, que estuvo dos meses en terapia intensiva luego de contagiarse de COVID-19. Estuvo 40 días inconsciente. Los hijos, Lorena, Sebastián, que están en la puerta, bueno, es de no creer, ¿no? Pensaban en lo peor, pasó mucho tiempo, pasaron muchas cosas, y hoy por hoy verlo al viejo, va a salir, me parece que tiene un día diferente, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, gracias por estar acá. La verdad que sí, muy duro todo. Fueron muchos días, casi dos meses. Estuvo 25, 26 días en el Cushen, internado con COVID, hasta que negativizó, la vez que dio negativo, hicimos el trabajo de Santa Fe, y siguió estando inconsciente acá, y bueno, ya ahora, parte de la historia, después de 60 días de estar en terapia, la verdad que el charla, un guerrero, sale. ¿Ustedes lo pudieron ver no de mucho tiempo? Sí, yo lo pude ver después que negativizó en el Cushen, una vez, que la verdad que salí muy mal, porque mi papá no era mi papá, y después, para el día de su cumpleaños, pude volver a verlo, el 19 de septiembre, cumplió los 70, acá internado, y me dejaron los chicos a entrar a verlo, así que fue para mí un regalo de Dios, y lo vimos después de 15 días, empezamos a verlo de a poquito a él, así que, nada, hoy la verdad que tenemos el corazón que nos explota. Estamos... ¿Ustedes sí pudieron verlo, pero tu mamá no? No, mi mamá... ¿Tu mamá lo va a ver ahora, cuando llegue a hacer? Sí, este va a ser otro tema importante, va a ser un encuentro duro, son 60 días sin verlo entre ellos, que estuve toda la vida casado, juntos, imagínate que va a ser muy, muy duro ese momento, pero bueno, tenía que llegar y llegó hoy, así que ahora vamos a acompañar a la ambulancia, y ayer lo están esperando unos amigos también. Hay mucha gente que lo espera, con pancarta, con globos... Hay mucha gente, el amigo es muy conocido, es una gran persona, y bueno, llamado de todo el país, tuvimos la verdad que todos de corriente, Buenos Aires... Muchas oraciones que llegaron, muchas oraciones de todos lados, que agradecemos enormemente, porque fue lo que llevó al cielo. Nosotros somos creyentes, y creemos que esto fue un milagro. ¿Qué le decía a la gente que dicen que el COVID es una gripe y nada más? Nada, acá está mi papá, después de 60 días que se muere. Nada. 60 días peleándola, ¿eh? Y llorándola del COVID. ¡No, mi papá! ¿Es la primera persona grave que se recupera del COVID? ¿Depós puede ser que ha recuperado? Es la primera persona... No es fantasé, ¿no? Con la complejidad que entró él, con traquetomía, o sea, sí, la primera persona que va a salir, la verdad que nadie lo puede creer, porque entró en un estado muy grave, que no salió ese día, así nos dijeron los médicos, y bueno, ya 60 días después, tienes para contarla, ahora viene un tratamiento importante en la casa, de 3 a 6 meses, lo tenemos en casa, tenemos todas las comodidades, gracias a Dios, nada, es fuerza de él y es todo para que siga la evolución, digamos, ahora la parte de motriz viene a recuperarlo. Bueno, gracias, chicos, ¿eh? Bruno, Bruno, un segundito, ¿puede ser con el flaco? Un segundo, que le quiera preguntar algo. Sebastián, Luis Mino está en el estudio central. Hola, Sebastián, Luis, Luis Mino, te saluda, buenos días. ¿Cómo te va, Luis? Un gusto. Preguntita breve, ¿le pusieron plasma, ibuprofeno, algo de lo que tanto se habló? Plasma le pusieron ibuprofeno, plasma una sola vez. Y a partir de la... de la... de que esa oportunidad le colocaron plasma, mejoró, no mejoró, y sirvió de algo. Ahí empezó, por lo que tenemos entendido, empezó la recuperación desde ese momento de a poquito con el plasma, ¿viste? Lo que pasa es que entró una complejidad muy grande en su organismo, completo. Y eso, por lo que tenemos entendido, ayudó a que él mejore, de a poquito, ¿me entendés? Así que el plasma incidió en forma... ¿Cómo? El plasma incidió absolutamente. Y fue importante, fue importante para él, en su organismo lo toleró bien, digamos. Bien. Y contame, ¿cómo va a ser o cómo prepararon el reencuentro con mamá? Mamá, ¿cuántos ellos tiene? Mi mamá tiene 67. La verdad que muy duro porque estuvo dos meses, dos meses sin verlo, directamente. Nosotros lo empezamos a ver los hijos, somos tres, lo empezamos a ver recién hace 10 días, imagínate que fueron casi, no sé, casi 50 días sin ver a nadie él. Ay, Dios. La verdad que es un momento, cuando nos vio a nosotros fue muy duro también y ahora creemos que va a ser lo mismo, ¿viste? Más duro todavía porque están, o sea, están casados toda la vida. O sea que, mucho tiempo. Mirá. Y ahora, bueno, esperamos con la pancarta, hay amigos en la puerta, él obviamente nos puede hablar porque tiene la traquetomía hecha. Lo bueno de todo esto dentro de su verdad es que mi cabeza está perfecto, o sea, es lo más importante, el resto de la recuperación va a llevar meses, pero en casa ya distinto, ya tenemos los medios y ya tenemos un grupo de médicos que va a ir a colaborar y demás para la recuperación. Así que esperemos que vaya mejorando de a poquito en la parte motriz, ¿sí? Yo, con un poquito de humor, para colocar un poco de humor en esta historia, no me preocuparía tanto con tu mamá, sino con tu hermana que está al lado, la pobre tiene, los ojos brillosos, está desesperada, no ve la hora de darle un abrazo a su papá, y está ahí, me parece que la van a tener que abrazar a ella, ¿eh? Pasa que mucho tiempo y aparte, el día que entró el Cushen, no salía de ese día, mi viejo, para que tengan una idea, o sea, entró con, para que lo que dicen que el COVID es una gripe más, no es así, la afectó los pulmones de una manera increíble, o sea, no es una gripe más que cuidarse, la verdad que a su organismo hizo un desorden enorme, gigantesco, o sea, que el COVID no es una gripe, como dicen mucho más, hay que cuidarse mucho porque es muy contagioso, mi papá tuvo una de las cargas virales más alta, Santa Fe, o sea, afectó todo su organismo, imagínate lo que es, y sin embargo, acá está, después de 60 días, nada, sale, por otra historia, pero flaco, se va, ¿por qué dicen que es la carga viral más alta? A ver, ¿en qué se basan los médicos? No, no, cuando le hacen el estudio, el análisis del COVID, le sale que su carga viral es muy alta, muy contagiante, muy alta. ¿Y cómo se contagia él? ¿De qué manera él, porque me imagino que habrá tenido todos los cuidados, como toda la gente que tiene, que es grupo de riesgo? Mirá, no sabemos bien, sinceramente, por dónde vino el contagio, mi papá es muy conocido, la verdad que no sabemos, sinceramente, no podemos decir, vino por este lado, nada, se contagió, mi mamá también lo tuvo el COVID, pero mi mamá lo pasó, una gripe muy fuerte en la casa, y estuvo 15 días, y la pasó bastante bien, dentro de todo, pero mi papá, mi papá tuvo una semana y ya grave, grave, y de ese momento a hoy ya pasaron casi 60 días. Dios. Ya pasamos, la verdad que el caso único acá en Santa Fe, por lo menos la gravedad que entró mi papá, entró grave, grave, y con todo lo que le hicieron, ¿no? En cuanto sale, en cuanto sale. Estamos ahora en la puerta, estamos esperando que el médico nos acompañe a Santo Tomé, somos Santo Tomé nosotros, estamos esperando que nos acompañen, y ya vamos para casa, ahora en un ratito, estamos bajando. Vamos a estar allá, está allá el móvil, también vamos a estar haciendo parte de la llegada en un ratito a ese lugar. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Así que Aire de Santa Fe lo va a acompañar con Bruno y con Nacho para estar allá con el otro móvil de aire en Santo Tomé, no digamos nada del lugar porque si no le hacemos la producción, así que en un ratito volvemos, en un ratito volvemos. Un abrazo. Gracias, gracias. Bueno, qué cosa, gracias.